Cambiando de tema, Héctor Soberón revela que aún no firma su divorcio. ¿Cuál es el motivo? Reconoce que ha sido un año muy complicado y sí ha tenido momentos de depresión. Hace un año que Héctor Soberón anunció la separación con Janet Durón luego de 18 años de matrimonio. Sin embargo, el actor reveló que aún no finiquita su divorcio. Estoy tranquilo, estoy muy relajado. No hemos firmado, no sé qué esté pasando allá, pero estoy tranquilo. Yo creo que este año, tal como lo comenté, ha sido muy difícil. Ha sido afrontar muchas cosas, pero al final del día estamos. Lo más importante para él es que puede convivir con sus hijas y no tiene conflicto con temas de manutención. Estoy yendo, estoy haciendo terapia. La verdad, ahorita, estando yo aquí y la familia estando allá, es muy difícil esa comunicación. Héctor Soberón aún tiene un tema pendiente y es el reconocimiento de paternidad de un supuesto hijo con la joven, Brigitte Rivera. Híjole, mi amor, gracias por preguntarme, pero realmente no tengo nada que decirte. No tengo nada que decir. Ya saben, yo estuve hablando, yo estuve hablando con toda la verdad. Y bueno, lamentablemente estamos en un México muy corrupto, donde los jueces y los magistrados se han vendido. Seguimos en Sala del Sol. Pero si él nunca se hizo la prueba. O sea, aquí el error fue de él de no haber ido a la prueba porque dice que hay corrupción. En tal caso, el famoso es él, ¿no? Claro. El que podría tener influencia, si así lo quieren decir, es él. Entonces, aquí el problema es que nunca se presentó. Entonces, la dieron por ausencia. Y luego sus decisiones no son las correctas porque en otra entrevista dice que parte del divorcio es porque su ex lo engañó. ¿Para qué sacar esas cosas a relucir si no quieres estar en medio del escándalo? Y luego reconoce, yo también tuve la culpa, dejé que el escándalo entrara a mi matrimonio, a lo mejor no la atendí, pero ella fue infiel y pues ya sigue con ese novio y con esa pareja, pero pues la quema de paso, lo que a él no le gusta que le hagan. Bueno, pero bueno. O sea, hemos visto sus videos en donde quiere aclarar que más bien son para regañar, en donde con todo respeto no se ve bien, no se ve estable. Sí. Ahora. Tiene unos exabruptos impresionantes. Hasta eso que últimamente, en los últimos dos, tres meses, ya está más alivianado porque antes siempre hablaba para reclamar y para insultar. Yo por eso ya ni le contestaba el teléfono. Ay, no. No, ya ni le contestaba el teléfono. Oigan, le cuento que lo que está en Boca de Todos, Adriel Favela regresa a los corridos y un cantante terminó en llamas. ¿Cómo así? ¡Uh! En Boca de Todos, después de 10 años, Thalia regresa al número uno en la lista Latin Airplay de Billboard.